Bienvenidos a la Biblioteca del Templo Jedi. Hoy os traemos el libro Star Wars Folded Flyers. Bueno, os presentamos uno de esos libros curiosos, extraños, que de vez en cuando la saga de Star Wars nos regala. Y bueno, pues está una edición en tapa blanda. Eso sí, como veis, estoy notando que la portada está como en sobre relieve. Tocas y notas las naves, como saliendo de la portada. Un precio de 20 dólares. Editorial Clutch. La verdad, editorial que no conocía yo. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, si alguna vez de pequeños habéis hecho avioncitos de papeles, pues esto es aquello que hacíamos, pero ya en plan profesional. Es decir, vamos a aprender a hacer auténticas obras maestras de aviones de papeles basados en las naves de Star Wars, como veis aquí, el Naboo N1 Starfighter. Y no solo esta nave, sino muchas otras, te van a hablar de la nave, te presentan cómo hacer el doblaje de las hojas, la medida, todo, cómo montarla. Y al final, ya veis, te viene un resumen de cómo tienes que lanzarla incluso para que vuele bien. Aquí el Jedi Starfighter, que pilotaba a Obi-Wan Kenobi. El montaje, paso a paso. Y ya lo veis aquí, hecho. Una maravilla. O sea, no sé a quién se le ocurriría montar un libro de Star Wars con esto, pero una genialidad. Ya veis el alco milenario también. Lo bueno es que al final, como veis, te viene cómo es el resultado. Ya veis, un montón de naves. Bay Wings. Bueno, ya veis, Tia Advance. Lo bueno, encima, es que al final del libro, te vienen las hojas con las que podéis montar no solo una vez cada nave, sino que te vienen bastantes, entre 5 y 10 hojas, para que montes tantas veces como quieras cada nave. Ya veis, aquí el X-Wing. Aquí el X-Wing queda de maravilla. Ya veis. Y incluso, para que expongas las naves montadas, unos mini expositores. O sea, han pensado en todo. Este libro, la verdad, que a mí cuando lo compré y lo leí, me pareció que se lo habían currado muchísimo en un tema que en principio no tenía nada que ver con Star Wars, pero que lo han adaptado a Star Wars. Y lo han hecho, pues, de 10. Totalmente un libro sobresaliente, original, que yo os recomiendo mucho. No es el típico libro de Star Wars, ya veis lo que os comentaba. Tenéis aquí las hojas con la base para que cuando montéis las naves, siguiendo los pasos, tengáis hecho ya hasta el diseño de color, dibujos, formas, todo. O sea, os van a quedar realmente como hemos enseñado antes que quedaban las naves al finalizar el doblaje y todo. Y ya veis, tenéis varias hojas con cada una de las naves. Así que podéis pasar tardes entretenidas con los padawans de vuestra casa. O vosotros mismos disfrutando de manualidades y de un rato divertido. Uno de esos libros diferentes, que Star Wars, la verdad, por suerte, tenemos muchos de este estilo distintos, que en principio no se nos ocurriría en la vida pensar que van a sacar un libro de esto. Pero aquí está, Star Wars Folded Flyers, para aprender a hacer naves de papel. Star Wars Folded Flyers